Si está interesado en certificarse en la AZ-900 y en la AZ-204, se sacó un convenio con Microsoft. La idea es completar estos dos cursos, el de Azure Fundamentals y Azure Developing Solutions. Ambos son de manera gratuita. Quien está dirigido está en convocatorias para todos los que tienen cuenta en Platzi. Gratuita, Basic, Expert y Expert Plus. ¿Qué hay que hacer para poder certificarse? Básicamente hay dos rutas, el Azure Fundamentals o AZ-900 y el Azure Developers, que es el AZ-204. En el caso de los que completen el curso completo del AZ-900, van a recibir inmediatamente un voucher, bien sea o del AZ-900, que tiene un valor de $99, o un voucher para el AZ-204 con un valor de $165. Importante, todos los estudiantes que finalicen el reto del AZ-900 podrían obtener el voucher para presentar el examen de certificación gratis. Para el caso del AZ-204, solo aplicará para las primeras personas que completen el reto de Azure for Developers. Los pasos para obtener la certificación AZ-900. Primero, completar estos cuatro cursos que están dentro de la Escuela Cloud en Platzi. Quienes tienen una suscripción gratuita, estará vigente estos cursos a partir del 1 de abril. El segundo paso es completar los 20 laboratorios prácticos que están en la escuela como tal. El tercero que es opcional es asistir a los encuentros en vivo que tienen ellos planteados para los días 1 de abril y 29 de abril. Ahora, para los que quieren el AZ-204, básicamente tienen que seguir los siguientes pasos. Primero, completar los cuatro cursos de la Escuela de Cloud orientado hacia esta parte de Developers propiamente. El segundo paso es completar los 31 laboratorios prácticos que se encuentran en la escuela. Igual que en el anterior, el tercer paso es opcional para asistir a los encuentros sincrónicos o en vivo en estas fechas. Primero de abril, 8 de abril, 15 de abril y 22 de abril. Es importante que tengan en cuenta estas fechas, que son las de apertura y fechas claves dentro del proceso del concurso. El top es hasta el 29 de abril para completar el curso como tal. Desde la Escuela de Cloud Computing, estos son los cursos. Este es el contenido para el AZ-900. Este es el contenido para el AZ-204. El enlace lo dejo en el primer comentario y en el canal general de Discord. Espero el stream. ¡Suscríbete al canal!